No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y un fin que es para mí Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de huelga Pero tú eres la oficial Esperando porque a ninguna le hable Hoy el libertino le está buscable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tablas y me pides madera Me dice Colocatando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no quiero jugar con tu amor Yo no quiero jugar con tu amor Yo no quiero jugar con tu amor Aquí no hay mentira Aquí no hay mentira, eso baby no me digas No lo trates, no No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Quieres ser mi amor y me dices que eres sincero Me pide por favor Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor y merezco el amor de un hombre real Estoy lista, estoy lista para gozar Estoy lista, pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Estás inventando pa' ver si confieso Ay, ay, ay Nati, 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 nati Y, uh, yeah Siki, daddy, daddy, daddy Daddy, daddy Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? Jajaja